¡Hola chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy, primer vídeo con el aviario ya un poquito diferente, lo que toca gente. Si no habéis visto el vídeo de los cambios en el aviario, os recomiendo que le echéis un vistacito. Y en este caso vamos a explicar a cómo desfarasitar nuestros periquitos. Voy a hacer el ejemplo con dos adultos que tengo aquí y tres pollitos, bueno pollitos que ya obviamente comen solos. El tema de cuándo desfarasitar a los pájaros, ¿vale? Es una pregunta bastante importante. Antes de cómo desfarasitar, lo importante es cuándo hacerlo. Vale, yo normalmente lo hago cada seis meses, o sea, lo hice a inicio de año y ahora que estamos en el mes número seis, o sea, en junio, lo volvemos a hacer. En este caso, chicos, el momento de la desfarasitación, yo recomendaría hacerlo cuando los pájaros no estén criando. Me refiero, si yo tengo ahora pareja reproduciéndose, no les voy a aplicar las gotitas, que ya veréis que yo el método que utilizo es mediante gotas en el cuello directamente. Todos los pájaros que estén descansando, sí que vamos a aprovechar para ponerles la gotita. Por eso le voy a colocar la gota a esta pareja que ahora no está criando y a estos tres pollitos que ya han salido del nido. Se puede aplicar de igual manera la gotita a los pollitos que aún están en el nido, bebés incluso, aunque no tengan plumas. Yo he conocido gente que lo hace, yo personalmente no lo hago, yo espero a que el pollito salga del nido y ya vuele, coma solo y demás para ponerle las gotas. Y en este caso, chicos, como digo, parejas reproductoras no les pongo. Por ejemplo, ¿vale? Esta pareja, cuando sus pollitos terminen de crecer, salgan del nido, pues cuando yo esa pareja me la vaya a llevar a mi voladera de descanso, les coloco la gotita y lo suelto en la voladera. Bueno, en este caso, lo que vamos a necesitar, un guante, importante para que no nos muerdan los adultos, sobre todo las hembras. Después, vamos a necesitar, bueno, yo en este caso voy a utilizar Pulmosan. Esto no está patrocinado, esto ha salido de mi bolsillo, ojalá estuviese patrocinado. Gente de Pulmosan, os dejo por aquí el correo o cualquier marca interesada en patrocinarse aquí en el canal de YouTube, os dejo por aquí el correo de marketing para que les escribáis. Ya de paso, chicos, podéis utilizar cualquier otro producto. En este caso, como digo, Pulmosan suele ser el más popular, el más conocido. Hay muchas otras marcas de gotas, tenisamente Avernil, por ejemplo. En este caso, vamos a sacar el botecito, es un bote pequeño, suele ser bastante caro, chicos, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Son gotitas. En este caso, chicos, por aquí tenemos el Pulmosan y os voy a explicar cómo se pone. Se lo voy a colocar primero a algún pollito, ya que son más fáciles de manejar. Yo el pollito, si lo agarro, pues no me va a morder, lo puedo, bueno, justo ahora me morderá, por decirlo, pero no, chicos. Y tenemos el chiquitín, el violetita. Yo siempre, antes de entregar un periquito, me gusta normalmente desparasitarlo, para evitar que pueda llevar cualquier cosa a otro aviario. Por otro lado, chicos, cuidado, ¿vale? Si en las instrucciones del producto pone una gota, colocado una gota. Hay criadores que colocan 6, 7 gotas de este producto a los pájaros y eso puede hacer que se vuelvan infértiles. Tener cuidado, hay muchos criadores que lo hacen. A la hora de vender pájaros, le ponen un montón de gotas, el pájaro se queda infertil durante unos meses, debido al producto tan fuerte que le hemos puesto. Hay que tener cuidado, una gota y no más, chicos, importantísimo. En este caso, tenemos por aquí el pollito, ¿no? Pues yo voy a abrirme ya, lo que vendría siendo el Pulmosan. Vamos a abrirlo por aquí, apoyamos en un nido y aquí tenemos las gotas, ¿vale? Las gotitas. Ahora lo voy a dejar apoyado, porque lo que hay que hacer es, con el dedo, vamos a sujetar el cuello del periquito y vamos a soplar. Vamos a soplar hasta que veamos piel. Ahí. Ahí hay un huequito. Pues justo en el huequito donde se vea piel del periquito, tiene que ser justo en el cuello, ¿vale? ¿Veis? Ahí el hueco. Es que no puedo dejar de soplar y a la vez hablar. Pues en ese huequito de piel que se ve, hay que colocar la gotita. Puede parecer difícil, pero cuando vayáis pillando práctica es fácil. No es el mejor momento. No, 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 perdón. Y ahora ya lo que hacemos, chicos, antes de tu pregunta, Erika, lo soltamos. Y sobre todo, no le agarréis otra vez del cuello para evitar que se os quede producto en la mano. Y de esa forma todo el producto se aprovecha en el cuello del periquito. Dinos tu pregunta, Erika. ¿Tienen que tener una edad para poderle poner el producto? Yo ya lo he dicho antes, chicos, se puede poner incluso a periquitos que aún están en el nido. Recomendablemente para mí, cuando ya comen solo, se le puede poner. Bueno, chicos, vamos a agarrar otro chiquitín. Vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer solo los chiquitines en el video de hoy. Porque es que los adultos, el problema que tienen, si te muerden, es que te tienes que poner el guante. Y es bastante más difícil. Y como tengo que estar hablando y todo a la vez, pues me desconcentro más fácil. ¿Ves? Este ya es más energético. Entonces ya va a ser más difícil. Este periquito se ha bebido una monster como poco, ¿eh, chicos? Mira, mirad ahí las plumitas. A este no hace falta ni soplar. Gotita, gotita, boom. Ya está, chicos. Es fácil, ya lo habéis visto. O sea, no es tampoco aquí tener un curso de veterinaria. Nada, mirad. ¿Cómo saber si un periquito es hembra o macho? Fácil y sencillo. No me muerdas, pero ¿por qué me muerdes? Guapa. Bueno, pues nada, chicos. Hay otra forma de esparasitar. ¿Veis normal esto? ¿Veis normal esto? No me muerdas. ¿Hay más formas de esparasitar? Una buena pregunta. Sí, pero tan efectivas como esta... A ver, tenemos el vinagre de manzana. Yo siempre lo he dicho. Yo he utilizado vinagre de manzana muy a menudo. El vinagre de manzana lo bueno que tiene es que es un producto natural, ¿vale? Vosotros ponéis agüita con vinagre de manzana y es un desparasitante completamente natural. Es bueno, ¿vale? Yo lo sigo utilizando. Aunque yo les ponga la gotita, el vinagre se utiliza, obviamente. De hecho, siempre tengo ahí un pulverizador preparado con vinagre y pues lo utilizo bastante. También hay productos de pulverización que yo tengo. Lo que pasa es que esos productos, chicos, yo prefiero utilizarlos pues para pulverizar un nido, para desparasitar el nido, para la jaula. Se pone un poquito así y lo limpias. Bueno, está en brita ya agresiva. Entonces, para hacerlo con guante es más difícil, obviamente, pero se puede hacer igual, ¿vale? Con un poquito de técnica. Vamos a agarrarle de aquí. Vamos a buscar las plumitas del cuello. Notemos, pequeña. Ahí estamos. ¿Por qué se pone en el cuello, chicos? Pues porque así va directo a toda la piel y en esa zona de lo que sería el cuello tienen algunas venas bastante importantes, por lo cual como que el producto se expande por todo, ¿no? También en los perros, cuando les ponéis la pipeta, se pone en el cuello. Una buena zona para colocar para que expanda por todo el cuerpo. Automáticamente, cuando le coloquemos la gotita, ¿vale? Al cabo de un rato, si nuestro pediquito tiene cualquier tipo de cosilla, saldrá de su cuerpo automáticamente. O sea, esto es una desparasitación súper rápida. Mirad cómo el chiquitín, el perladete, ahora se está rascando, ¿veis? Esto es normal, que ellos ahora se rasquen porque van a notar que están mojados y que si tienen algo, pues va a salir, ¿no? Yo ya os digo que siempre cuando son chiquitines les desparasita. Porque a lo mejor los padres están desparasitados y no tienen nada, pero los pollitos pues pueden pillar algo. Al final, nunca se sabe. Y hay que estar siempre atentos y desparasitar. Ya os digo, cualquier periquito que sale de mi aviario, chicos, ya sea para una entrega en persona o para un envío, siempre desparasitado. Creo que es algo súper importante. Y es un extra que, oye, se agradece. Así que, chicos, dejo por aquí mi guante, dejo por aquí mi pulmosán. Luego me tocará irme a la otra zona, al otro aviario, para desparasitar los de la voladera, que hoy es cuando ya toca. Así que nada, gente, ya sabéis, pedazo de me gusta, que no cuesta nada apoyar el contenido del canal y se agradece que, bueno, de esa forma YouTube compartirá este vídeo con más gente. De igual manera, se agradece también que os suscribáis al canal, porque así vamos creciendo. Somos cada vez más suscriptores. Cada día más cerca de los 100.000. Y también, importante, agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros, miembros nuevos, miembros antiguos. De verdad que yo agradezco el apoyo a absolutamente todos. Y ahora ya, chicos, sí que sí. Y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.